No es una bandera más, es una bandera de desprendimiento, es una bandera de solidaridad. Y cuando ustedes vayan allá a combatir, a pelear, a jugar, a luchar, también van a levantar las banderas de Bolívar, de Miranda y de Chávez en lo más alto de la cima. Que Dios lo bendiga y que lleguen con las glorias que se merecen. Un abrazo para todas y todos. Bueno, con las palabras del Vicepresidente para el Área Social y Ministro de la Juventud, nos ponemos de pie inmediatamente para efectuar la ceremonia de abanderamiento a la delegación venezolana que participará en la 17ª edición de los Juegos Deportivos Bolivarianos a efectuarse en Trujillo, Perú 2013. Vamos a presenciar el momento en que la... Adelante. La Ministra del Deporte estará recibiendo la bandera. Y hará entrega entonces al Vicepresidente para el Área Social. Quien estará efectuando la entrega al atleta Gabriel Maestre. Bueno, la trayectoria de Gabriel es impecable. Solo 25 años de Anzuategui participó en los Juegos Deportivos de la Juventud de la Juventud